Bueno, vamos a ver si ya nos dejan jugar una partida entera Posiblemente deben estar escuchando un poco de ruido de fondo Pero es porque están haciendo unas horas afuera de mi casa ¿Quieres cargar la puta arma? Gracias Entonces, disculpa por eso Pero no es mi culpa, dos maneras Y hace poco acabé desbloquear esta... Atención, tengo que mirar al primer enemigo Cambio A esta hija de la gran puta que es la RPK-12 La normal del juego Porque la nueva RPK es la de madera La verdadera, la de hombres No esta de plástico A ver Quita, culo gordo ¿Dónde está mi gente? A ver, ¿quién se la gana? Bueno, nadie quiere... ¡Hostia! A la pierna ya Aquí lo que sobran son balas Me voy, yo me voy, yo me voy Ya los veo por aquí atrás En efecto Toma, 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 toma ¡Sorpresa! Un asa Un asa Un asa A ver Quiero mi C4 Cuidado, mi C4 Rápido, 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 que no estoy perdiendo la acción Maldita sea ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí unos puntos rojos ahora ¡Putos! Y hay alguien, allí hay alguien Quiero acuchillar a alguien Quiero acuchillar a alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Acá Que te muevas, Putin Maldita sea Venga pa' acá ¡Ey! Dame tu cuello Canadiense Maldita sea Me lo roben A ti A ti Y pa' ti A ver ¿Dónde está la gente? Arriba hay uno, campero Yo quiero otro cuello Acá arriba No Para mí, para mí A ver Ahí se ganó el regalito ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Dale Un ¡Maldita sea Con precaución Parcerito Que nos matan No le digo Que nos matan Ahora vamos a cambiar mejor por la PKP Pechener, esa me encanta más Esto si es Bolliar bala Say hello to my little friend Por todos Están Acá hay un puto Sniper, campero Pulero Hay alguien Uy no, ya no La gente que Pero ese parecía que era bueno Coño ese No Déjamelo, déjamelo Ya mátalo más bien A ver esto se está demorando demasiado Yo no estoy diciendo un culo Se está volviendo aburrido Estoy viendo aburrido para mí Se va a caer Aquí hay alguien No Estoy viendo cosas ¿Dónde están? Todos por allá Sí Todas las balas Están atrás Y arriba Ahí están Asquerosos putos Mierda Va a ser un gusanito Acá había uno Mierda Mierda que te mueras que te mueras que te mueras, puto coño, que te mueras 5, con 100 balas cada 20, a cada 1 ay, que estuvo en esa parte ya solo por eso se ganó un like uy, que alguien aquí atrás a ver, que va a hacer una vuelta muy larga pero, puta ahí estás ay, mierda, y lo mataron no, 3, 3, 8 a ver, otro momento como el de ahorita porfa 4, 5, que ofrezcan su cráneo su cráneo, wey opa hostia como ahorita, como ahorita carguemos rápido, rápido mete 100 balas, otra vez eso, eso no ¿qué hiciste? ¿dónde están? ¿dónde están? venga, venga venga, venga marquelo, marqués ¿qué es eso? arriba, ¿quién hay? abajo es campear, puto ve, si ve abajo, perra no maldita sea está bueno, está bueno se acabó, se acabó quiero las últimas quiero las últimas putos no maldita sea wepauta, acabamos de segundos bueno estaremos viéndolos en otro próximo video ojalá no mañe pero nos estaremos viendo próximamente y si les gustó denle un like comenten cualquier cosa y ganen este video tan asqueroso y nos vemos en la próxima adiós